Bueno amigos yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy venimos con noticias pero no son buenas noticias Ya que Xiaomi está añadiendo nuevos teléfonos, nuevos dispositivos A la lista de que no van a recibir actualización Así es amigos como les dije al inicio tenemos noticias no muy buenas Para los teléfonos de Xiaomi y es que esta vez se han añadido 5 nuevos teléfonos a la lista de que ya no van a recibir actualización Y al decir que no van a recibir actualización nos referimos a todo el soporte de Xiaomi No van a recibir más, son 5 teléfonos y uno de ellos es muy querido por la comunidad de Xiaomi Me refiero a estos 5 teléfonos, primero al Redmi K30 y K35G Recuerden que estos teléfonos de la serie Redmi K vienen al mercado global con la serie de Poco Y es que este Redmi K30 es el Poco X2 Entonces todos los que tienen el Poco X2 ya no van a recibir soporte de Xiaomi No van a recibir más actualizaciones ni tampoco van a recibir parches de seguridad Eso significa que adiós parches de seguridad, adiós actualización de MIUI y adiós actualización de Android En el Android que te quedaste allí vas a estar chicos, ya no hay más Lo mismo con el Redmi K30 y K35G Hasta ahí vamos 3 teléfonos y espérense que en la lista quedan 2 teléfonos más Y estos 2 últimos teléfonos se trata del Redmi 8 y el Redmi 8A Así es, ahora se ha añadido a la lista el Redmi 8 Un teléfono que arrasó en ventas dentro del mercado global Tanto en las ROM EU como en la ROM global En todos los mercados creo que este teléfono fue muy bonito y además muy práctico Y con un precio bastante accesible pues hoy le dice adiós a las actualizaciones Recuerden, adiós parches de seguridad, adiós versiones de MIUI y adiós actualizaciones de Android Ya estamos en el Redmi 8 Espérense que el año que viene quizás le digamos adiós al Redmi 9 y a toda esta serie Así que Xiaomi está dejando de lado estos soportes para estos teléfonos Pero tranquilos, vamos a buscar algunas soluciones y les vamos a decir ahora Fersabala, ¿qué significa que mi teléfono ya no va a tener todas estas actualizaciones? No significa, lo que no significa primero es que tu teléfono va a dejar de funcionar Así que no se preocupen que su teléfono va a seguir funcionando normal Van a poder actualizar sus aplicaciones Van a poder instalar las aplicaciones de redes sociales, juegos, etc Todo lo que tenían no se va a perder Su teléfono no se va a apagar y va a dejar de funcionar No, eso no significa Solamente que no van a tener más actualizaciones con respecto al sistema o directamente desde Xiaomi Pero sus aplicaciones van a seguir funcionando con normalidad Al menos por unos años Luego quizás ya Android no le dé soporte a estos teléfonos Cuando lleguemos a una versión de Android más alta ¿Y qué puedo hacer para tener las últimas ROM para actualizar más mi teléfono? Hay una opción que pueden hacer para que su teléfono siga actualizado Y es que puedan desbloquear el bootloader y que instalen ROMs personalizadas De esa manera su teléfono va a estar actualizado E incluso en algunos dispositivos van a poder instalar hasta versiones de MIUI más altas, más avanzadas Entonces esa sería una de las soluciones ¿Y qué piensas tú? Por cierto, dentro de esta lista de teléfonos que ya no van a recibir actualizaciones Uno de los últimos teléfonos que se integró a esta lista fue este Fue este, el Redmi Note 8 Pro Así que si tú tienes el Redmi Note 8 Pro Tampoco vas a tener más actualizaciones Un gran teléfono pero que ya no tiene más soporte No parches de seguridad No versiones de MIUI Ni tampoco actualizaciones de Android Así que si te gustó este video no olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo del video O por aquí al costado y nos vemos la próxima Recuerda, yo soy Fuerza Vala Chao, chao